Son los ejemplos específicos de qué actividades se pueden realizar de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico. Podemos ver cómo en ocupación hotelera, por ejemplo, se está permitiendo inclusive en semáforo rojo una ocupación máxima de hoteles del 25 por ciento. Esto siempre y cuando, siempre y cuando los clientes que lleguen a estos hoteles demuestren que trabajan para una actividad esencial y que su viaje es de negocio o está relacionado con su actividad laboral, dado que trabajan en una de las actividades esenciales definidas previamente. Restaurantes y cafeterías, como estamos ahorita, servicio para llevar, servicio a domicilio y particularmente servicio en habitación, si es que una persona está hospedada en alguno de los hoteles por su actividad económica esencial. Peluquerías, estéticas, barberías, aforo permitido, en rojo podemos solicitar un servicio a domicilio a nuestro barbero o nuestra barbera de confianza para que acuda con todas las medidas precautorias de sana higiene de manos, uso de cubrebocas para que pueda brindarnos el servicio y podamos venir a la conferencia con el pelito corto, si no ya estaríamos con el pelo más largo. Salir, salir un poco a la calle, salir a caminar alrededor de nuestro domicilio, salir a caminar con precaución, con la sana distancia de la que hemos estado hablando. Si viene una persona en sentido contrario a nosotros, podemos detenernos, hacernos a un lado, mantener esta sana distancia de al menos metro y medio para poder salir, transitar un poquito en la calle, hacer un poco de ejercicio y regresar, no olvidarnos que seguimos con Quédate en Casa, porque está el semáforo rojo, pero podemos hacer un poco de ejercicio.